Oigan pues, que creen que venimos con un nuevo video chismo cero Y como ya pudiste verlo y notarlo en la miniatura y en la descripción de este video En esta ocasión pues vamos a estar hablando de Tati's Beauty Pro Y es que regresó al contenido donde expone a su esposo Donde dice que ya la dejó, que se le pidió el divorcio, que la manutención Pero en esta ocasión Quique salió a su defensa Sí, 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 así como lo escuchan Así que bueno, ¿qué les parece si entramos en contexto para que tengamos toda la información? Todo esto en esta, creo que es la tercera temporada o será la cuarta o la quinta No sé, yo la verdad es que ya perdí la cuenta Según yo, checando las redes sociales de Tati's Beauty Pro Todo esto empezó el día 18 de marzo Dice, me abandonó, no sé qué va a pasar Y de ahí se siguió, la siguiente publicación es del 18 de marzo Y dice, esta vez no lo perdonaré La siguiente publicación es igual del 19 de marzo Y dice, para ir a reclamarle manutención de sus hijos Para el 20 de marzo hizo la siguiente publicación Prefiero estar sola que mal acompañada Igual del 20 de marzo, tu amor de plástico no me va a engañar más desahogándome Me dejó plantada con las niñas Esto es del 21 de marzo Para el 22 de marzo tenemos, me pidió el divorcio Para el 25 de marzo, porque lo corrí de la casa Y de ahí estuvo haciendo otro contenido Y nos vamos hasta el 8 de mayo Donde dice, me pidió perdón Esta fue mi respuesta Seguimos con todo este rollo Y para el 9 de mayo es, me dijo que no era su hija Y esto le respondí Y de ahí nos iríamos hasta el video que subió el día de ayer Pero vamos a parar un poquito aquí Porque es aquí donde viene un giro en esta historia Y les digo que hasta Kike salió a defender a Tatis Beauty Pro Aquí cuál es la situación Supuestamente por lo que empezó a decir Tatis Beauty Pro Pues Kike, su esposo, se desapareció Ya llevaba días desaparecido No sabía Tatis Beauty Pro nada de él Que estaba preocupada Que no sabía si se había ido con las malas influencias Y bueno, pues de ahí se desata todo lo demás Ya el contenido que viene haciendo La verdad es que estuve viendo algunos en vivos Y en el inicio habla de estos temas De lo que pone el título Después ya se dedica al maquillaje y demás Y ya a lo largo del video nada más Comenta dos que tres cosillas Ahora sí que más va enfocado en que se va a arreglar Y les digo que según hasta le iba a pedir manutención Que porque él pues ya se había ido prácticamente de la casa Y que tenía responsabilidades con sus hijos Y bueno, esta historia que más o menos ya sabemos por dónde va Y es que una vez más Después de hacer todo este contenido De exponer su situación sentimental con su esposo Y de quejarse Y de quejarse Y todo esto Pues resulta que el día de ayer Tatis Beauty Pro hace un en vivo ¿Es un en vivo o es un video? Es un video Ya lo chequé Es un video que hace con su esposo Sí, sí, sí Este video lo hace con su esposo Dice que pues es el papá de sus hijos Y que no por eso se va a estar llevando mal Y que le pidió ayuda, ¿verdad? Para hacer esto Este recuerdo de este embarazo Les voy a dejar un fragmento Le pedí al padre de mis hijos que me ayudara con mi pancita Este fue el resultado No porque no estemos juntos Significa que me la voy a llevar mal con él Aunque él esté un poco molesto Porque no lo deje escoger el nombre de la niña Porque se desapareció varios días de la vida de nosotras Y Ana tiene que tener estos recuerdos para cuando ella crezca Los vea y diga mi mamá Siempre estuvo muy feliz y contenta con esta pancita Y ahí antes de iniciar Viste el kit ¿Cómo es? ¿Qué viene? ¿Viene pintura? ¿Qué viene para decorar? Pero la vamos a hacer así Y es que en los comentarios de este video Pues hubo muchas personas que se sacaron de onda Dijeron otra vez con lo mismo Es puro show, puro drama O que ella no debería de estar con él Porque no la valora Y bueno, habían muchos comentarios diversos Pero en el comentario que Tatis Beauty Pro deja fijado En su video es aquí donde encontramos Les digo muchos de estos comentarios Vamos a leer algunos Y vemos ahí el comentario fijado de Tatis Dice si te gusta este tipo de contenido Deja tu corazón y comparte Abajo dice Eres bonita Ojalá nazca bien tu bebé Otro comentario ¿Por qué? ¿Por qué vuelves a donde no eres feliz? Otro comentario Así es ella Habla mal del esposo Y ahí sigue Puro show Otro comentario Así es Puro show para tener más vistas Y ganar dinero Otro comentario Lo que molesta El engaño y burla de sus seguidores No se merecen esto Aquí vienen otros comentarios bastante interesantes Dice ¿Por qué nunca se separaron? Solo es parte del show Para generar polémica Y ella siga generando Otro comentario Ya está acostumbrado a los cachos que le pegan Otro comentario Y problema tuyo No sufras Como tú comprenderás Bueno ahí ya Estaban Ahí estaban chocando algunos comentarios Eres muy bonita Y con tu pancita Más bendiciones Vámonos con los últimos comentarios Y dice Ay Tatis Yo que tú mandaba a este hombre muy lejos Tú eres muy pregona Y él no vale nada A veces es mejor que los hijos estén lejos De un padre así Siempre te hace lo mismo Y tú ahí sigues Otro comentario Ahí Tatis después no andes llorando Otro comentario Ojalá que no hayas volvido con él De verdad Así dice el comentario Volvido con él de verdad Y es aquí donde encontramos más de estos comentarios Pero están muy diversos Gente que apoya a Tatis Beauty Pro Les dice que está bien Que es el papá de los hijos Que tienen que convivir con él Que este Que si ella se siente bien Pues que así está bien O sea Hay muchos comentarios diversos También están las otras personas Que dicen Ay otra vez Puro show Pura mentira Pura novela Y esto solamente lo hacen Por generar dinero Y como les había comentado Pues en esta ocasión Quique sale a defensa De Tatis Beauty Pro Y deja su comentario Y dice ¿Por qué atacan A una mujer embarazada De esta manera? ¿Qué acaso no puede apoyar A la madre de mis hijos? Y la seguiré apoyando Dejen el odio Apoyando Bueno En el caso De que esto sea verdad O sea Todo lo que Tatis Beauty Pro Estuvo diciendo En sus en vivos Pues si él realmente La apoyara No hubiera hecho Lo que hubiera hecho O sea No se hubiera O tal vez Si se hubiera ido Pero hubiera estado Al pendiente Del embarazo De Tatis Beauty Pro ¿Verdad? Porque está esperando Una hija de él Aparte de sus otros hijos No lo sé Pero Pues aquí también Muchas personas Salieron a responderle A Quique Vamos a leer Algunos de sus comentarios Y dice Tiene la razón Pero si le dicen cosas Es porque ella da pie Al expresarse mal de ti En realidad La verdad Solo la saben tú Y ella Si para generar contenido Tiene que poner en boca Su familia Este será el resultado Así que no te molestes Por lo que dicen Deberías de hablar con ella Para que la piense dos veces La gente es tan cruel Que este contenido Puede llegar a tus hijas Y dañarlas No normalicen los problemas Tiene niñas Y el día que lo vean Así ellas pensarán Que es normal Y que bueno que la apoyes Pero si habla con ella Sobre estos temas Ya es hora de que se agarren Sus huevitos Y se pongan bien los pantalones Apoye verdaderamente a su mujer Que ya usted está grande Otro comentario Ridículo Te oyes diciendo eso Se nota No necesita a kilómetros Ella es un mujerón Tú con tu forma de ser La has enfermado de inseguridad Te has robado su valor Su amor propio La has humillado tanto Como siempre Ustedes son los culpables Pero ella sin ti Es mejor persona Se la pasa relajada Y se ve hasta más hermosa Pero bueno En fin Ella es la decisión Que bueno que estés Para tus hijas Pero ya Déjala ser feliz Otro comentario Yo no entiendo Unos ya se está llorando Que se fue el esposo Y otros están como si nada Que flojera Que un hombre me haga llorar A cada rato Durante el embarazo Y luego lo acepte Quitada de la pena Y la verdad Hasta ahí me había quedado Pero oh por dios Me doy cuenta De que Tatiana Compartió un en vivo Que hizo Quique En su página de Facebook Este en vivo Es titulado Ayudándole a la madre De mis hijas A decorar Así es Y fíjense que Hay cosillas Que le llaman la atención Él le dice Mi amor Cuando supuestamente Todas estas cosas Que tuvieron Y que estaban separados También por ahí Creo que les dejaron Comentarios De que pues no Que estaban peleados Y que Tati Yuripro te expuso Y shalala Él dijo que ya habían Arreglado sus problemas Él estuvo sobando La espalda No sé Parece Parece Como que Ya se reconciliaron Si es que todo esto Si pasó O que Siguen muy felices Y contentos Como siempre También Otro comentario Que me llamó Un poco la atención Es que Tati Yuripro dice Que Quique se pone nervioso Con la presencia De Tati No sé Parece que están ahí Recién enamorados Como que ya se les pasó Todo esto Y también les dejaron Algunos comentarios Creo que aquí Ya no hubo tantos Comentarios Negativos Creo que la mayoría Eran buenos Para ellos Pero Hay dos que tres Por ahí que resaltan Qué entretenida novela Eres muy bonita Para ese panzón Creo que Quise poner panzón Te ves súper bien Encontrarás un hombre De verdad Hola Tati Me da mucho gusto Que estén juntos De nuevo Y espero Así sigan Rezando por ustedes Felicidades y bendiciones En tu nuevo capítulo De la vida Dios bendiga a tu familia De los errores Uno aprende Es bello verlos juntos Planificando algo Es la primera vez Que veo a tu esposo Sigan para adelante Saludos desde Colombia Y le dicen Que qué guapos Y más saludos Volvió el perro Arrepentido Hermosa Cuando nace tu baby O sea De que me perdí No que huyó Y tú no lo ibas a perdonar Jaja Sí Exacto amiga Es serie de Netflix Pero no solo eso Resulta que también Está compartiendo Algunos de los videitos De la Tati's Beauty Pro Como este Que vemos por aquí Y todavía le pone Hermosa Ustedes qué piensan de esto Yo siento que Tati's Beauty Pro Al estar haciendo Tanto este contenido Si es solamente contenido Creo que la gente Poco a poco Se llega a cansar De esto O sea que otra vez Se regrese con su esposo Que esté normal Y toda la cosa Y después otra vez Diga Oh es que ya me dejó Y estoy con cinco hijos Y madre soltera Y demás Porque yo siento que Ya la respuesta De la gente No es la misma Siento que Las vistas de Tati's Beauty Pro Sí subieron Pero no tanto Como las primeras veces Que hizo este tipo de contenido Y la otra Es de que Van perdiendo Credibilidad Al estar exponiendo Su situación Personal Que es algo Que tal vez No debería de salir Si lo quieren platicar Con familia cercana Está bien Pero Tati's Beauty Pro Lo expone En las redes sociales Y después Supuestamente Se reconcilian Y ya están Como sin nada Pero bueno Pues hasta aquí Va a llegar la información Del video del día de hoy Ustedes qué piensan Qué opinan De esta otra novela Que ya vamos Por la 3.0 O 4.0 O tal vez hasta la 5 La verdad es que no recuerdo Pero ustedes qué piensan Acerca de esto Déjenme todos sus comentarios Aquí abajo Esto va a ser todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden de dejarme Sus comentarios aquí abajo Compartir este video Darle un me gusta Y recordar que mi nombre es Jordi Y que nosotros Nos estaremos viendo En un siguiente video Chismo Cero Adiós Chismo Cero